El conflicto en Medio Oriente, ustedes recordarán, las tropas israelíes vienen atacando al territorio palestino, al grupo terrorista jamás desde el último 7 de octubre y desde esa fecha en adelante hasta la actualidad, bueno, el clima bélico fue cada vez más tenso. En este contexto es que Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con el cerebro, podríamos decir, de esta operación militar y cara política también de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto ocurría hoy, en las primeras horas del día. Presionado para que llegue más ayuda a Gaza, al tiempo que instó a jamás aceptar un acuerdo que detendría los combates en el enclave y traería a rehenes israelíes a casa, Blinken visitó Riyadh y Amán a principios de esta semana. Este máximo diplomático estadounidense ahora se encuentra en Israel para llevar adelante otra ronda de reuniones. Ya estuvo en varios países de la región y ahora le resta este país en el marco de su gira por Oriente Medio. Es la séptima visita de Blinken a la región que quedó sumida en el conflicto cuando jamás atacó Israel, aquella fecha fatídica, 7 de octubre del 2023. Se reunió con Netanyahu a solas en su oficina, antes de una reunión más amplia que incluyó a otros funcionarios israelíes y a diplomáticos estadounidenses. Hasta aquí la fotografía de ambos referentes internacionales que se reunieron durante la jornada de hoy.